Hola, retomamos la agenda, voy a ir rápido en la intervención que toca ahora, que es mía también. Muy bien, hemos estado hablando durante la jornada de lo que es el software libre, de lo que aporta el software libre, de los beneficios de ciertas adaptaciones que se han realizado, bien para temas sanitarios o para temas agroalimentarios. Hemos estado hablando de lo que puede aportar Triton a una empresa, pero viene bien a veces ver un caso real con nombre y apellidos, para que veamos que realmente hay empresas detrás que esto lo usan. Quitando el ejemplo que nos ha puesto Sergi, un cliente suyo en el tema de e-commerce, voy a coger el caso de un cliente que se utiliza el ERP dentro de su gestión. En este caso, hemos cogido Grupo Roca como ejemplo. Grupo Roca es una empresa, realmente es un grupo empresarial que está afincado en Murcia, en la región de Murcia. Son tres empresas, RUIMAGA, Expracarit, Técnica e Inversión en Canva, y es una empresa que lleva 30 años, es de origen familiar, lleva 30 años dedicado a la agricultura, a la actividad agrícola únicamente. Es un recorrido bastante importante en tiempo. Tiene una producción en campo bastante grande, bastante extensa. Son más de 1.300 hectáreas en producción hortícola. Una hectárea viene a ser lo que es un campo de fútbol. Ahora imaginaos 1.300 campos de fútbol juntos. Eso es mucho terreno. Y además tiene más de 380.000 árboles en producción de cítricos, que eso es mucho más que lo que tienen algunos grupos de producción de cítricos importantes, muy conocidos. Además, presentan la particularidad de que hay en la producción de campo una enorme diversificación en cultivos, porque tocan cítricos, creo que tienen más de 18 variedades distintas de cítricos, hortícolas, prácticamente casi cualquier producto hortícola que se os ocurra lo tocan. Lechuga, patatas, cebollas, apio, brócoli, un montón. Y también tocan algo de cereales, trigo. Sé que tocan, no sé si tocan alguno más ahora mismo, porque pierdo la cuenta de todo lo que tienen. Bien, en esta empresa se presentaban los siguientes retos. Por un lado, Gerencia necesitaba un mayor control sobre las actividades que se desarrollaban, y más capacidad analítica sobre la información. Después de todo, el volumen que genera una empresa con un área tan extensa de producción y tan variada es muy elevado. Hay mucha información y a veces se pierden datos. ¿Qué es lo que le ocurría? No tienen una visión global ni tenían detalles de todo lo que iba ocurriendo, ¿vale? Desde el lado de Gerencia. He empezado desde arriba y voy yendo hacia abajo. Era necesario aportar tanto al personal de las instalaciones en oficinas como al personal que hay trabajando en campo una herramienta eficaz. Eficaz teniendo en cuenta que tienes varias empresas, teniendo en cuenta que tienes muchas fincas repartidas en una extensa área geográfica, porque no solo producen en la región de Murcia, también fuera, ¿vale? Teniendo en cuenta que esa herramienta debe permitir imputar todas las actividades, es decir, mano de obra, uso de maquinaria en campo, ¿vale? El consumo de agua, fitos y abonos, los insumos. Pero además, sin perder de vista que realmente lo que más le interesa a la empresa, a la gerencia, es esto, los costes, la trazabilidad y los rendimientos de los cultivos en campo, ¿vale? Otros retos que se presentaban, pues facilitar la gestión de los recursos humanos y el pago de las nóminas. Al fin de cuentas, la empresa paga las horas que trabajan los empleados, no lo mismo que un empleado eche hoy, 8 horas, a que eche 8 horas, jornada normal y 2 horas extra. Ese cómputo de horas es importante para pagar las nóminas. Y las nóminas, cuando estás en plena campaña con 15 fincas y 700 personas en campo, pues evidentemente el último día, el personal que tiene que preparar nóminas, si tienen que recoger en papel todos los datos día a día de las horas que cada persona ha trabajado, normales y extras, no da tiempo. Es decir, se provocaba un cuello de botella importante ahí, ¿vale? También una integración con el control de presencia en oficinas. Tenían ya unos dispositivos de marcaje, pero querían no solamente fichar entrada y salida y ver el listado que le daba la aplicación de la máquina de marcaje, sino además poder extraer de ahí información, ausencias, retardos, lo que fuera, ¿vale? Superar además las barreras socioculturales, lo he puesto así en el uso de nuevas tecnologías en una empresa con usuarios tradicionales. Usuarios con cierta edad que estaban acostumbrados a manejar aplicaciones tipo Excel, Access, Cuenta Plus y en el peor de los casos lápiz y papel, nada más. Con lo cual, imaginaos la barrera que supone introducirlos en una herramienta tan sofística como es un ERP. La solución, una combinación de Triton con los módulos de campo de Foragro, ¿vale? Que hemos visto esta mañana, apoyado con la movilidad, ¿vale? Y además integrándolo con un sistema Business Intelligence que ya tenía, ¿vale? La empresa y que había que explotar. El proyecto se dividió en dos fases. En la primera fase se planteó cómo vamos a introducir la herramienta para trabajar en oficinas con lo básico, ¿vale? Triton con los módulos Foragro para campo en la oficina. El segundo salto era más complicado. El paso a la movilidad requería de involucrar a personal de campo que en ocasiones no está muy cualificado para manejar este tipo de dispositivos. Y mucho menos aplicaciones con cierto nivel de complejidad, ¿vale? Era un paso mucho más ambicioso. No podíamos abordarlo todo porque te empachas y al final encuentras la típica resistencia al cambio que muchos usuarios finales presentan en la implantación. Entonces, lo primero, poner en marcha el ERP, la parte de oficina, para meter toda la información. Segundo, involucrar a todo el personal de campo que era el más complicado. Con Triton Foragro para campo, pues evidentemente ya tenían, por un lado, lo que Triton y los módulos de Foragro están aportando. Un sistema que es capaz de gestionar varias empresas, varias contabilidades, una por empresa. Múltiples fincas, múltiples unidades de cultivo, la planificación de campañas, que esto no lo tenían, ¿vale? Poder preparar un programa de siembras, que a partir de ahí prevé hacer una previsión de lo que se puede obtener, ¿vale? La gestión de los cultivos. Y en azul he marcado lo que realmente es más operativo importante para ellos. La gestión de trabajos, es decir, ¿qué está haciendo la gente? Ese control de la mano de obra, el control del uso de los tractores y los aperos, las máquinas de campo. El control de lo que va produciéndose en fincas, conforme vamos cortando tenemos kilos y tenemos rendimientos, ¿vale? El control de los insumos, el estocaje de los productos que se consumen y el coste que supone donde se está consumiendo, ¿vale? Y, por supuesto, el hilo conductor que es transversal a todo el sistema, que es la trazabilidad y los costes. En la fase 2 abordamos la movilidad. Bien, partiendo de que la fase 1 fue relativamente sencilla de implantar, la compliquedad era esta. Los datos se deben imputar directamente desde el campo, es lo que busca la movilidad. Una empresa con una extensión tan grande en cultivo, en fincas, que tiene tantos técnicos agrícolas, tantos encargados de fincas, tanto personal que esté involucrado, no puede depender de que el dato que se genera en la finca llegue a la oficina hasta que el técnico se persone en la oficina. Un ingeniero agrícola aporta valor en campo, en una oficina vendiendo datos en un ordenador no aporta valor, su valor está en campo. Y ahí es donde debe imputar los datos. Ese es el primer objetivo de la movilidad, que los datos directamente se puedan imputar desde los que son la fuente del dato, in situ, en la finca. Antes, ¿qué hacían? Apuntaban en papel un montón de plantillas típicas, partes de trabajo, partes de tratamiento fitosanitario, partes, 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 y los papeles los llevan a la oficina. Y ahí se mecanizaban. Era una doble introducción de información. Es la misma información que primero la escribe una persona en un formato de papel y después otra persona la interpreta y la mecaniza en el sistema de gestión informático. Claro, esto es un problema. Donde yo leo un 8 resulta que el otro ha puesto un 6 un poco cerrado y ya tengo un dato mal metido. Si el que ha puesto un 6 es el que pica directamente en el sistema informático el tiempo que ha echado, él es el origen del dato. No puede equivocarse. No puede, pero no debe. Cuando ya tienes que un mismo dato viaja por varias manos hasta llegar al sistema de RP, en algún momento de la cadena se puede perder un eslabón y pierdes el dato. O al menos el dato que se introduce no es fiable. Reducimos errores. Ahorramos tiempo. Y además directamente desde fincas. Es importante que pudieran imputar en los dispositivos móviles incluso sin cobertura. Porque como hemos comentado antes, las fincas no tienen cobertura en la mayoría de los casos. Hay fincas en las que hay huecos con cobertura, pero hay zonas que no tienen nada de cobertura. No podemos depender de que el hombre tenga que recorrer 12 kilómetros andando para poder imputar un dato. No. Tiene que trabajar directamente desde el móvil. ¿Vale? Mediante un dispositivo Android. Porque ahora mismo son dispositivos bastante asequibles para una empresa. De hecho, la propia compañía de telefonía te da el dispositivo con el contrato de datos que necesitas coger. Los datos se transmiten vía internet al servidor de la empresa. En este caso, el servidor es local. Lo tienen allí. Hay clientes nuestros que lo tienen en la nube. Da igual. Al final, atacas contra un IP, te conectas, te autenticas y pasas la información. ¿Vale? La transmisión es en tiempo real, siempre que sea posible. Es decir, la aplicación que les aportamos está continuamente comprobando su conexión. En el momento en que hay, transmite. Es como un WhatsApp. Mandas el mensaje y se queda ahí. Cuando hay conexión, lo transmite. Cuando llega, recibes un recurso de recibo. Ha llegado allí. ¿Vale? Pero no tiene que depender del usuario. Tiene que ser totalmente transparente. El usuario imputa su información aquí y se olvida de todo lo demás. ¿Vale? Cuando la información se transmite en tiempo real, evidentemente, esa información llega a la oficina y es valiosa para el personal directivo que hay allí. Porque están teniendo conocimiento de lo que en este momento se está produciendo en la finca. La sincronización, además, es bidireccional. Lo veremos ahora. Entonces, desde el ERP yo actualizo la información que tiene el dispositivo móvil y en el dispositivo móvil también se envía información al ERP. Aparece un nuevo empleado, se adapta en el ERP, llega al móvil. Imputa un parte de trabajo desempleado, desde el móvil al ERP. Bien, un ejemplo completo de un parte de trabajo para un equipo de campo, desde la movilidad. Bueno, lo primero que hacemos es creamos el equipo en el sistema. Ahí se ve alicantino. Se he dejado solo el nombre porque son datos reales y he difuminado la información. Pero tenemos una pantalla donde damos de alta a los equipos. ¿Vale? Tenemos una empresa a la que pertenece. Tenemos varias empresas. Cada empresa tiene su equipo, evidentemente. Luego, dentro del equipo vamos a dar de alta una serie de terceros que son empleados. ¿Vale? Las personas del equipo. Y luego, el equipo se autoriza, en este caso es una pestaña de las que tenemos aquí, el equipo se autoriza para un usuario de movilidad. ¿Qué significa? Que cuando yo entro en el dispositivo, en este caso he puesto Tablet, Samsung, Tabba, podría ser Pepito. Si yo soy el técnico Pepito y me conecto con mi app, ¿vale? Y me autentico, el sistema solo me va a permitir ver los equipos que están asignados a mí. Las fincas que yo llevo y nada más. Yo no voy a poder ver equipos de otra persona o fincas que lleva otro técnico. ¿Vale? Lo mismo pasa con los encargados, que son los que confirman los trabajos. ¿Vale? Hemos dado de alta estos maestros en el ERP. Y, por supuesto, damos de alta también una serie de perfiles. Los terceros que son empleados tienen un perfil asignado con un coste hora. Tenemos aquí un precio nómina, un precio coste y un coste hora extra. Precio nómina es lo que va a percibir hora, incluyendo seguros sociales. El coste es lo que le cuesta a la empresa. ¿Vale? Y el precio coste extra es el coste de la hora extra. Esas dos columnas de coste son lo que utilizamos para calcular el coste. En función de las horas que he hecho de empleado. Sean normales o extra. Bien. Y luego damos de alta una serie de trabajos. ¿Vale? Acaballonado, abrir injertos, acotar, regar, lo que sea. Recolectar, lo que sea. Los trabajos van además categorizados. Hay unas categorías que los clasifican o agrupan. Y una vez que todo está eso, desde PC se ha dado de alta en el sistema. El sistema lo transmite a los dispositivos. Entonces, lo primero que tenemos en el dispositivo es un menú con una serie de opciones de imputación. Partes de equipo, partes de tractorista, riegos, abonados, tratamientos. Lo vemos ahí. Picamos sobre uno. Y automáticamente aparece la pantalla que nos dice, bien, estos son todos los partes que se han creado en la fecha que pone arriba, la de hoy. ¿Quieres uno nuevo? Pico. Me aparece la pantalla en blanco y ya se me precarga la empresa. La fecha actual, que la puedo cambiar, el equipo por defecto, que lleva mi usuario, pero puedo cambiarlo, a otro que yo tenga autorización para ver, evidentemente. Puedo cargar todos los empleados de golpe o manualmente elegir uno a uno. Y si veis arriba, debajo del título, partes de equipo, tengo como varios iconos. El primero corresponde a estos datos, es decir, ¿qué equipo y cuándo? A partir de ahí, el siguiente sería, ¿qué personas del equipo? Por defecto, si los he cargado todos, me aparece la lista entera. Yo puedo marcar y eliminar. O podría haber, a partir de la lista en blanco, añadido a personal de esa cuadría, de ese equipo de trabajadores. En la segunda pestaña es quién, qué personas han hecho una tarea concreta. Un dato interesante, el código, que muestra aquí arriba en partes de equipo, ese código es provisional, lo da el dispositivo móvil. Cuando el parte llega a la central, ese código se actualiza y aparece el código que el ERP le da, que el sistema le da. Continúo. Luego defino, para esas personas que he dejado en la lista, ¿qué trabajo han hecho? Pues, por ejemplo, aquí he puesto regar durante cinco horas y media. Cuando yo esto lo valido, todas esas personas que he dejado en el parte van a imputar una labor de riego durante cinco horas y media a cada uno. Un parte que se genera para cada uno de ellos. Y además, el último icono de todos es el dónde. En este caso yo he cogido a nivel de finca, pues la finca de Alicante, la voy a tratar, pero podría haber cogido una parcela concreta de una finca o una siembra o unidad de cultivo de una finca concreta. Al final, la unidad que pongo aquí es la que recibe el coste de este trabajo. Si es a nivel de finca, se reparte por todas sus siembras, proporcionalmente por la superficie de cada una. Si es a nivel de siembra, solamente va a esa siembra, al 100% del coste. Si es una parcela, pues lo que hay adentro, reparte por superficie el coste. Al final lo que tengo es, si me vuelvo a la pestaña de las personas, junto a cada persona se me ha añadido la labor que ha hecho y el tiempo que ha durado. Riego. Puedo seguir añadiendo más tareas y más tiempo para personas concretas. Al final me va conformando lo que una persona ha realizado hoy, o lo que la cuadrería completa ha realizado hoy, distribuido en tiempos. Esto además me aporta. El servidor recibe la información, devuelve el código definitivo, que se vería aquí. Esto me está dando trazabilidad de trabajo. Me dicen lo que han hecho y dónde. Me da costes en campo. Al final, cada una de estas personas tiene un coste de hora. Por el tiempo que cada una de estas personas ha estado trabajando, se queda un coste total que se imputa donde yo he dicho que han trabajado. Y me da la base para calcular nóminas. No olvidemos, aquí estoy diciendo cada persona que lo que está haciendo a lo largo del día. Si yo tengo que hoy he trabajado 8 horas y media, pues le voy a pagar 8 horas y media. Hoy he cotizado 8 horas y media, por así decirlo. Bien. Los riegos, abonados y tratamientos son muy similares a como hemos visto. Siempre tienes que indicar el dónde, el cuándo y el qué han echado las cantidades con un coste. Y eso generaría costes y trazabilidad a nivel de riegos, abonados y tratamientos. La filosofía es muy parecida. Sobre la plataforma de movilidad. Se basa en Trivi, que además mi compañero Sergio va a comentar un poquito cómo funciona esa plataforma en la próxima charla. Tiene un diseño simple. Está ceñido a los estándares de Google Material Design para que todas las pantallas funcionen de la misma forma. La arquitectura de todos los documentos son igual. Cuando el usuario se pone a manejar la aplicación, es muy sencillo. En poco menos de una hora ya se ha hecho con el control. Tenemos que tener en cuenta que el usuario que está delante, a veces no tiene un conocimiento técnico a nivel IT importante. Tiene que adaptarse muy rápidamente a esto. Y no tiene que suponer un sarampión. La comunicación es bidireccional. Servidor, app. App es servidor. Y el acceso no solamente está controlado, sino que además filtra por el usuario que está accediendo. Otras integraciones que hemos hecho dentro de Grupo Roca. Por ejemplo, con el sistema de control de presencia. Nosotros para cada código es una persona. Para cada código estamos indicando las entradas y salidas que se están produciendo. Aquí podemos detectar cuando alguien nos ficha adecuadamente. Si en un día concreto vemos que alguien tiene entrada pero no tiene la salida, pues algo se lo ha olvidado. También estamos viendo los tiempos. Esta información, Triton está directamente integrada en el sistema y recoge todos los días todo el conjunto de información. Con eso también podemos sacar tiempos medios. ¿Otras integraciones que también hemos hecho? Pues con Business Intelligence. La integración con el cuadro de mandos. Por ejemplo, aquí estamos viendo para cada persona, por cada día, en la banda azul la columna, el día 1, día 2, día 3, día 4. Las horas normales y las extras que ha echado cada persona con el total de horas. Esto me da el cuadro de las horas que le paso a la asesoría para que genere nóminas. Esta información es vital. ¿De dónde sale? De las partes de trabajo que han metido desde el móvil los responsables de las cuadrillas. Se puede ver también en otras gráficas, comparativas entre equipos, etc. ¿Alguna pregunta? Pero mi puntería es muy mala. Ricardo, te quería comentar sobre la parte que más me llama la atención, que es la parte de la sincronización en la movilidad con el ERP. Porque claro, cuando es bidireccional, se podría hacer de muchas maneras, pero pensándolo rápido, o te vas a hacer un timestamp y el último que llega es el que gana. O si no, tenéis problemas de sincronización, pueden haber conflictos en la sincronización. Si ese es el caso, porque sería la implementación más deseada, por todo por el usuario final, por si hay que hacer fusión de datos, porque las dos actualizaciones independientes tienen su sentido. ¿Qué hacéis? ¿Le delegáis al usuario final que ha habido un conflicto que tiene que resolver? ¿O aquí el que llega el último la gana? No. Sí, quizás esta pregunta es más adecuada en la charla de Trivi, que va a explicar cómo funciona precisamente, Sergio ha preparado explicar cómo funciona todo el sistema. A nivel técnico, Sergio sí que puede responder. Vale, me la guardo. ¿La has grabado? Ok, pues la veremos. Sí, ahora Sergio da respuesta en la parte técnica. ¿Alguna pregunta más? En el tema de los costes de personal, con respecto a la base para el cálculo de las nóminas, ¿generáis esa información para pasar a una asesoría y habéis contemplado en algún momento conectar con algún programa de nóminas? Buena pregunta. De hecho, estamos ya conectados con tres programas de nóminas. Hay empresas que delegan todo lo que es la generación de nóminas a una asesoría. Le pasan el cuadre de horas mensual de los empleados y la asesoría con eso genera la nómina. Hay otras empresas y clientes nuestros que tienen A3, por ejemplo, que es uno de los softwares más extendidos de nóminas en España. Pues nosotros enlazamos con A3, ¿vale? Para el tema de las nóminas y le mandamos la información a A3 como A3 la necesita. También estamos enlazados con Grupo Castilla. Hay dos softwares muy extendidos en España, A3 y Grupo Castilla. Estamos enlazados con los dos. Hay otros clientes que trabajan con Grupo Castilla y ahí le pasamos. Y hay clientes que tienen nóminas Plus. También. ¿Vale? Trabajamos con los tres. Los tres más extendidos. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Nadie ronca, seguro? Bueno, pues muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.